Nos encontramos en Santa María de Maipú, en Las Nalcas Poniente, número 148. Estacionamiento techado. Living. El comedor. Acá tenemos la cocina. Tiene salida al patio. Tenemos un cobertizo. Instalación para la lavadora. Un pequeño quincho acá. Acá tenemos un baño de visita. Dormitorio matrimonial. Con closet, muro a muro. Un baño en suite. Y en el segundo piso. Cuenta con tres dormitorios. Y un baño. Un dormitorio. Segundo dormitorio. Este es el tercer baño. Cuarto dormitorio. Todos los dormitorios tienen closet. Y esta es una amplia sala de estar. Cuarto dormitorio. Cuarto dormitorio. Cuarto dormitorio. Cuarto dormitorio. Cuarto dormitorio.